con una entrevista y nos vamos a enlazar precisamente a través de la plataforma Zoom con el presbítero Sebastián Valverde quien es el vicario del santuario de la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Esto porque bueno, ya muchos de los grupos organizados que realizan las peregrinaciones hacia los pies de la negrita ya prácticamente están con toda la logística encima y también ya con las fechas establecidas para su caminar precisamente durante varios días. Grupos de Cotobrus, grupos también de Río Claro y por supuesto de Pérez Celedón que también ya se encuentran trabajando en todos esos temas. Para ampliar los detalles les mencionaba que tenemos al presbítero Sebastián Valverde para ampliar los detalles con respecto a cuál va a ser la logística propiamente el día de recibimiento de estos romeros allá a la Basílica de Los Ángeles. Padre, muchas gracias por acompañarnos y bueno, cuéntenos un poco como Basílica cómo se han estado preparando para recibir a todos estos peregrinos. Buenas tardes. Pues bueno, en la preparación de las fiestas ustedes comprenderán que esto es bastante grande por la cantidad de personas y la logística que conlleva que tantas personas visiten un mismo lugar durante estos días de las fiestas nacionales. Entonces, en la Comisión del Santuario siempre nos... hay como subcomisiones donde vamos trabajando cada uno en su área. Específicamente siempre el contacto directo con las peregrinaciones. Durante todo el año el Padre Miguel Ladriano, el rector de la Basílica, se la delega a un sacerdote. En este caso, a mí me ha delegado el tema de recibir así como las peregrinaciones específicas. Y dentro ahora de la Comisión del Santuario, el tema de las celebraciones, del tema litúrico, junto con el otro padre, Fabricio. Nosotros nos preparamos para que, por ejemplo, cuando lleguen las peregrinaciones organizadas de personas, por ejemplo, de PNC L2, de Cotobrus, que han sido los dos grupos con los que hemos tenido contacto con ellos, de una manera específica, se les prepara, digamos, para que en ese momento se coordina para que la hora programada de llegada pueda dársele prioridad. Es decir, que no tengan que hacer la fila como todo el resto de personas, que puedan ingresar directamente a la Basílica. Se tiene un poquito más de consideración en cuanto al tiempo. Normalmente el flujo de peregrinos, digamos, si alguien llega libremente, no organizado, como viene el Hotel Sur, tiene que hacer la fila, entrar y con el ritmo que tenga. Digamos, si hay mucha gente, entonces se trata de acelerar un poco más, porque sabemos que hay un gran riesgo de salud, de que las personas vengan después de caminar, que paren apenas llegan a la Basílica, que no se muevan, hay mucho riesgo de salud, que se puedan descompensar, tema muscular, ¿verdad? Y demás. Y entonces se les da como esa prioridad, que puedan entrar, inclusive la permanencia, frente a la imagen de la Virgen, que pueda ser un poquito más extendida. Así es, padre. Bueno, lo mencionaba usted y se lo decía al inicio de esta entrevista. Son tres grupos principalmente. Bueno, son muchas personas que hacen la pregrinación, pero son tres grupos ya muy organizados. Vamos a empezar hablando con el de Río Claro. ¿Cómo ha estado la logística con ellos? Se sabe que siempre ingresan a la Basílica el 31 de tras varios días de caminar. Cuéntenos un poquito cómo se han organizado específicamente con el de Río Claro. Con ellos específicamente no hemos todavía tenido contacto. Normalmente se contactan con una de las personas aquí de la Basílica para coordinar exactamente eso. Tradicionalmente, yo me acuerdo el año pasado, si fue el 31, y se tiene la misma logística, se les da prioridad, se les pide, por favor, que, digamos, en la medida de lo posible, que coincida con espacios donde no hay eucaristía, ¿verdad? Aunque durante la misa pueden entrar, pero tenemos que en los días de novena hay misa de 7 de la mañana, de 11 de la mañana, y de 6 de la tarde. Entonces, que pueda coincidir así, más o menos, si llegan en la mañana, entonces que sea como entre 8 y 10 y media, más o menos. Si es en la tarde, entonces que sea entre 12 y media, ¿verdad? Hasta 3, 4 de la tarde. Pero la mayoría de veces llegan temprano. Y entonces la idea es que con ellos se pueda coordinar también esta misma logística. Sí, este, por ejemplo, el año pasado yo no era toda presbítero, era diácono, entonces yo recibía cada una de las peregrinaciones en la puerta, con una oración especial, con el desasperjado agua bendita, y sobre todo una acción de gracias, porque les ha permitido caminar y llegar hasta el santuario. Otro de los grupos, padre, y que creo que es el más grande de todos a nivel nacional, es el de Pérez Celedón, ¿verdad? Que normalmente llevan entre 600 y 700 peregrinos. En su caso, particularmente, el ingreso a los pies de la negrita, siempre ocurre el 1 de agosto. ¿Cuál es la logística con ellos? ¿Ya han hablado? ¿Han tenido algún acercamiento? Cuéntenos todos los detalles, específicamente del grupo de Pérez Celedón. El 1 de agosto tenemos en la mañana igual la misa de 7, y se adelanta un poco más la misa de vestición de la Virgen, que es a las 10 de la mañana. Entonces, con ellos se ha coordinado para que lleguen un poquito más temprano, sobre todo para darles la facilidad de que puedan permanecer un poco más dentro de la Basílica. Porque la logística de las misas grandes, como la de es, la de primero y el 2 de agosto, tiene que conllevar un poquito más de ordenamiento en cuanto que se tienen que colocar bien las vallas, y aparte de colocar las vallas en la plaza, tiene que haber un espacio mientras sale la imagen, y con seguridad. Entonces, a ellos se les ha pedido, y han accedido muy gentilmente llegar, un poquito más temprano. ¿A qué hora, padre? Ocho y media, más o menos, según la información que hemos tenido. Y es un grupo muy grande. ¿Cómo se hace el manejo de tanta población? Que, entonces, vienen aquí por la calle sur de la plaza, entran por el portón sur, normalmente ese no es el recorrido normal de los peregrinos, que entran directamente a la plaza, a la plaza entran por el portón sur, y se les da prioridad para que ingresen inmediatamente a la puerta principal de la Basílica, que es la entrada de rodillas. Por ahí entra la mayor cantidad de gente. Si hay personas que vienen que no quieren entrar de rodillas, de una vez se les da la posibilidad de que entren de pie. O sea, el tema de permanecer un poquito más dentro de la Basílica es que tal vez no se aligere tanto que salga, ¿verdad? Que lo que a veces, si hay mucha aglomeración de personas, la idea de descongestionar la Basílica es, entonces, ayudado por los guías, que le indiquen a las personas que hagan una oración breve y ya se puedan levantar y puedan salir de la Basílica. Pero, con ellos, como se les da prioridad, entonces, se detiene todo ingreso de personas que no son de peregrino o que no vienen dentro del grupo, identificados con el grupo, y entonces se les da prioridad para que ellos ingresen y puedan permanecer un ratito más dentro de la Basílica. Padre Sebastián, y el tercer grupo también, no menos importante también, que es el de Cotourous, que caminan bastantes días también para llegar a la Basílica de Los Ángeles, igualmente el ingreso de ellos es el primero de agosto. ¿Con ellos se ha tenido ya algún acercamiento y cuál es la logística? Con ellos es una logística muy similar a la anterior, se les recibe, igualmente se les da una prioridad para que estén un poquito más de tiempo dentro de la Basílica, y la misma logística, inclusive con las autoridades, para que les den el espacio y todo. ¿A qué hora se espera el ingreso de ellos? Se espera que sea como muy simultáneo, entre Pérez Celedón y Cotourous, los dos llegan primero, entonces que sea como en esa misma franja horaria entre ocho y diez de la mañana. Normalmente entra casi siempre, ¿verdad? Pérez Celedón primero y posteriormente entra Cotourous. Exactamente, sí. Porque ellos, los de Pérez Celedón, normalmente se quedan en, digamos, como a pernoctar por San Isidro del Huargo. Ahí la parroquia les ofrece también un espacio. Entonces eso les da una facilidad para que ellos puedan más rápidamente y estar cerca, porque queda como a unos tres kilómetros aquí de Cartago Centro, digamos, donde está la Basílica. Padre, y me imagino que, bueno, en este momento ustedes están en una amplia logística, ¿verdad? Mencionábamos esos tres grupos de gran importancia que van desde la zona sur, de Pérez Celedón, Cotourous y Río Claro, pero también hay de otras partes del país y también muchísimas personas que, pues, hacen la romería para el primero y el dos de agosto ahí a los pies de la negrita. ¿Recomendaciones importantes y generales que nos pueda brindar? Claro que sí, ¿verdad? Lo que se decía de que son los grupos más organizados, tienen mucha razón, porque vienen igual romeros de Tilarán, de Talamanca y de otras partes, pero tan organizados como los del sur, cuesta que se encuentren. Y tal vez son grupos un poco más pequeños. Igualmente, si uno se da cuenta que viene llegando un grupo así organizado, le da cierta prioridad a las personas. Pero no sobra recordar que, yo sé que ya están muy organizados, que entre ellos ya tienen personas que les asisten y demás, pero no sobra que se acercieron y que tienen las cualidades físicas para soportar una caminata tan larga durante tantos días. Que puedan también estar muy atentos de las señales que le da su cuerpo, ¿verdad? Yo creo que a la Virgen ni a Dios le agradaría que haciéndonos, ¿verdad? Haciendo un ejercicio de piedad y devoción, alguien pueda más bien sufrir todo lo contrario, que se le complique una enfermedad o demás. Que puedan revisar muy bien si tienen las capacidades y si no, igualmente agradable a la Virgen es una caminata con mucha devoción, aunque sea unos kilómetros menos y que cada uno pueda calcular lo que pueda soportar. El tema de que puedan venir siempre bien alimentados, bien hidratados, con ropa cómoda. A la hora de llegar aquí a la Basílica hay mucha gente, entonces, sobre todo si traen niños, que los niños no puedan quedarse solos, los adultos mayores también, algunos se pueden extraviar, ya hemos tenido experiencias, que prioritariamente aquí nosotros ya está el Comité Auxiliar de la Cruz Roja, tiene su todo y su lugar específico, pero que puedan, si se están sintiendo mal, que sepan que nada más tienen que decirle a alguno de los guías o a alguno de los voluntarios aquí en la Basílica, inmediatamente se les pone en contacto con el personal de salud, que cuiden sus pertenencias cuando vengan aquí al santuario y que programe muy bien el momento ya del regreso, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Cómo van a hacer para devolverse para sus hogares? Así es, padre, muchísimas gracias por todos estos detalles importantes. Conversábamos con el presbítero Sebastián Valverde, quien es vicario del santuario de la Basílica de Los Ángeles con respecto a toda la logística que desde ya se está trabajando para recibir a los diferentes grupos de romeros de todo el territorio nacional y en este caso específicamente hablando de Pérez Celedón, Cotobrus y Río Claro, que ya en este mismo mes de julio inician su peregrinar y también estos pasos de fe a los pies de la negrita. Así que nosotros también a través de TV Sur, Pérez Celedón, como cada año dando el seguimiento respectivo a cada uno de ellos y por supuesto también brindando los detalles correspondientes.